Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El propósito de esta convocatoria es abrir un espacio que iremos teniendo de manera cotidiana y tan frecuente como la misma información nos vaya demandando. Un encuentro con ustedes a través del cual podamos platicar, conversar sobre algunos temas que involucran al gobierno de la República, la presidencia y algunos temas también de coyuntura que ustedes quisieran abordar. Como todos ustedes saben, la semana pasada el presidente terminó una gira por Europa, recorrió Portugal, España, el Vaticano. Fue una gira muy productiva que confirmó el interés despertado por la agenda de reformas que México ha emprendido y que desde luego ha sido vista con una enorme atención e interés por parte de inversionistas en el exterior. La relación comercial que tenemos con Portugal es todavía incipiente, creemos que hay mucho para donde crecer y en este sentido, bueno, se llegó a un primer acuerdo muy importante que fue atraer a México inversiones por parte de un grupo portugués para abrir las primeras, por parte de este grupo, mil habitaciones en la Riviera Nayarita, con un compromiso de 7 mil en seis años, con lo cual se van a tener empleos de 14 mil empleos en esta zona, que es muy importante para toda la Riviera Nayarita, que incluye también gente que vive en Jalisco, en Nayarit y en Colima. En España se llevaron a cabo la firma de 21 instrumentos para profundizar la relación entre México y España. Hay una muy intensa relación comercial con España, es posible incrementarla, los flujos de inversión hacia México pueden incrementarse y esto nosotros le estamos apostando muy fuerte porque es un mercado, el europeo, el europeo, en el que hay todavía mucho espacio para poder crecer. El jueves 12 de junio el presidente de la República inauguró el Centro de Innovación para Productos Horneados de PepsiCo ubicado en Apodaca. Lo relevante de este caso, además de la tecnología de punta que se incorpora a esta planta, en donde el procesamiento de alimentos se realiza con unos estándares mucho de mayor calidad de los que observaban con anterioridad, es que forma parte de un plan de inversión de 5 mil millones de pesos para los próximos cinco años. Esta planta implicó una inversión de 22 millones de dólares y solamente estos 22 millones de dólares están generando 4 mil empleos en esta zona, lo cual es una muy buena noticia porque además emplean mano de obra especializada, mano de obra calificada y desde luego por esta circunstancia los salarios que estos trabajadores recibirán son atractivos. La reunión con el Consejo Regulador del Tequila, muy importante para los productores de tequila mexicanos, este consejo es el organismo que verifica y certifica el cumplimiento de la norma oficial mexicana en el tequila, salvaguarda la denominación de origen tanto en México como en el extranjero y garantiza al consumidor la autenticidad del tequila. En 2013 se produjeron 229 millones de litros de tequila, 171 de los cuales se exportaron, es decir, el 75%. Es la cifra de exportación de tequila más alta de toda la historia. El evento, el miércoles 18, el presidente tendrá un evento de la Cruzada Nacional contra el Hambre en Tututepec, Oaxaca. A partir de su puesta en marcha, la cruzada ya tiene muy buenos resultados. Más de tres millones de personas hoy se nutren de mejor manera. Hay 1.6 millones de jefas de familia que cuentan con un seguro de vida. Más de 400 mil familias se han incorporado al programa Oportunidades y se han abierto más de 750 tiendas de Diconza. Esto sería lo que habría que comentar respecto de las actividades del presidente esta semana y desde luego estoy a las órdenes de todos ustedes. So I've come to Mexico because I think it's time to run.